Hola. No, es muy simple. Buenos días. O buenas tardes. No sé qué hora será cuando lo abran. A ver. Y si combino hola y buenas tardes y escribo hola, buenas tardes, quedaría bien. Mmm, sigo teniendo el problema de la hora. No me vale. Hola, buenas. No, esto es demasiado informal. Y si escribo algo como querido, queridísimo... Laura, ¿qué estás diciendo? A ver. Mmm, no, ya sé. Estimado o estimada. Estimado o estimada. Normalmente, cuando escribo, me contesta una mujer. Pero, ¿y si esta vez me contesta un hombre? Esto tampoco sirve. Nada. A ver. Mmm... Saludos. Esto... Tampoco funciona. ¿Sabes qué? A quien le corresponda este... E-mail. ¡Ah! ¡Ahhh! Gracias.